En el segundo aniversario de la creación del Santuario Gaia, sus fundadores han querido homenajear al municipio que los acoge como reconocimiento por la consideración y estima que les están demostrando. La celebración se ha llevado a cabo en el Centro Cívico El Palmas de San Joan de las Abadesas, con la proyección del reportaje producido por TV Animalista, Gaia, historias de un santuario, seguido de un aperitivo en una sala de actos llena a rebosar con la asistencia de un centenar de personas, en su mayoría vecinas y vecinos del pueblo. Durante el acto, Ismael López ha agradecido el grado de implicación del vecindario para sacar adelante el proyecto del santuario y las facilidades que están ofreciendo los comercios con productos veganos. Sin embargo, los fundadores del santuario han reconocido la labor del voluntariado, sin la cual sería imposible llevar a cabo el proyecto. Hemos vivido muchas experiencias, sobre todo, ya no solamente con los animales no humanos que viven en el santuario, sino con los animales humanos de la comarca donde estamos viviendo, como San Juan, Hogasa, Ripollos, pueblos que se han involucrado mucho ayudando al santuario. Y gracias también a esta ayuda de estas personas podemos seguir salvando vidas. Es muy chulo llegar aquí y ver toda la gente del pueblo que está involucrada, todos los comercios, el ayuntamiento. Siempre quedan abans de trabajar al santuario y quedan y anemos a esmorzar plegados a Salvat o a Can Costas o a Hogasa. Y ya se tienen productos, ya tienen llet de soja o de avena, ya nos hacen torradas, nos hacen croissants de chocolate, nos hacen coques, todo el día, o sea, nos cuiden muchísimo. El ayuntamiento considera muy positiva la existencia del santuario en su territorio, por la proyección exterior que se deriva y también a nivel económico, dado el incremento de visitas en la comarca del Ripollés. El santuario está oferint un mantall de possibilitats als municipis i a la comarca, efectes demostrant-se també al món com un lloc que hem acollit un grup de persones que tenen un model de vida peculiar i que estan lluitant i treballant per uns ideals i per uns principis que crec que són admirables i que per aquells que els desconeixíem una mica o desconeixíem una mica, doncs aquestes persones i aquests projectes ens hi puguem a poc anar sumant o anar entenent i a la vegada col·laborar amb aquest projecte que deia que tenen. S'estan apropant moltíssimes persones a la comarca i concretament a Sant Joan i a Hogasa per conèixer les persones que estan tirant davant aquest molt interessant projecte o a la vegada també a conèixer el poble i la zona. Són molts els beneficis que ens està reportant i crec que ens hi hem de sumar perquè en un futur encara puguin ser molt més en tots els sentits i en tots els àmbits. Igualmente, parte de los comerciantes y del vecindario están incorporando nuevos productos a sus negocios i adoptando cambios personales en su consideración hacia los animales. Una història que no hagués imaginat, que existien aquests santuaris i és perfecta, trobo que està molt bé, és una feina ben feta, feta amb el cor, que és el important quan fas les feines. El cocaïlisme, el primer cop que vam venir a casa no podíem menjar evidentment quasi res i a través d'ells he fet un canvi a la pastisseria que he estat introduint ja moltes coses veganes. També he començat a canviar hi ha alguns hàbits. Arran de veure coses i saber coses, informar-te, enterar-te, alguns hàbits he canviat. Hi ha demanda i hi ha gent del poble que també no ho sabia nostres i encarreguen coses especials i jo vaig investigant, vaig fent i rebuscant i sí, sí, hi ha moguda. Hi vaig conèixer, vaig tenir la gran diosa sort de conèixer l'Isma i el Coque i com aquí tinc un programa de ràdio, moltes vegades venen el programa de ràdio, així els hi fem una mica de propaganda i els hi expliquem a la gent què és. És senzillament de treure aquesta idea que un vegà menja quatre fulles d'enciam, un tomàquet i gràcies, i a lo millor alguna fruita. Durante estos dos primeros años, el Santuario Gaia ha logrado salvar cerca de 200 vidas y esperan poder continuar rescatando animales de la industria alimentaria, por lo que necesitan un nuevo espacio donde acoger otros refugiados y más voluntariado para atenderlos. Ojalá que pronto podamos conseguir un terreno que podamos comprar, que sea un terreno más grande y podamos salvar a más vidas. Hace poco hemos empezado con el voluntariado de larga duración, que son voluntarios que se quedan por tres meses. Bueno, también damos la oportunidad de que venga por semanas y la verdad que está funcionando bastante bien, lo está escribiendo bastante gente interesada y la gente que está viniendo a ayudar está ayudando de verdad, se está involucrando de verdad con el Santuario y gracias a ello estamos adelantando mucho trabajo pendiente que teníamos en el Santuario. Y una experiencia, yo creemos que es única, que se puede vivir en estar el día a día en un Santuario en contacto con todo el tipo de animales. La ardua tarea que se desarrolla en el Santuario comienza a dar sus frutos tangibles, más allá de salvar la vida a individuos concretos, logrando que muchas personas cambien su consideración moral hacia los animales y dando esperanza en la lucha por la liberación animal. Porque son coherentes y congruentes con toda la su filosofía de vida. Y no se imponen, no se imponen con ninguno. Ellos van con el ejemplo. Y al ir con el ejemplo, la gente los sigue. La actitud de las personas que están implicadas en el Santuario Gaia es tan positiva, es este modelo, supongo que las hace alegres en su día a día por la feina que hacen. Eso se ha transmis de alguna manera al municipio y a la comarca y he de decir que las personas de Sant Joan los están rebando muy bien, así me lo hacen saber y son muchos los comercios y son muchos también los voluntarios que volen y están colaborando y trabajando por ellos y con ellos para que el suyo proyecto pueda ir adelante. El evento se cerró con un pastel sorpresa y el agradecimiento del voluntariado por la tarea que se hace desde Gaia, por los animales no humanos y humanos. Es imposible vivir sin causar daño a ningún otro animal y que además te sientes de maravilla al hacerlo. Gracias al cambio de esas personas muchos otros animales se han salvado y muchos más se salvarán porque cada vez son más los que abren los ojos. Y por eso es que hoy estamos aquí, para celebrar los dos primeros años de este sueño. Pero también quiero darles las gracias a Isma y Coque en nombre de todos los voluntarios y colaboradores del santuario porque ellos han conseguido un grupo de personas que no se conocían con anterioridad a ver si sientan parte de una gran familia, la familia Gaia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!